Ok, bueno gente, acá estamos en otro nuevo video Y bueno Bueno gente, yo acá estoy O sea, este video es la continuación Del video pasado Que subí 10 minutos de pelea En el video pasado y ahora voy a subir otros 10 minutos Ok No sé, si no vieron el video pasado no van a entender Porque estamos en esa fall trap, así que vayan a ver Y bueno, también Quería aclarar, o darle las gracias Más que aclarar, porque En el directo, hoy fue el torneo del HSF Cup Que ya terminó Bueno, no está acá, está el bicho ya Y bueno La verdad que salió todo bastante bien Posta que Esperaba, o sea, no esperaba que salga tan bien Muchas fightings fueron discalificadas Por autoclick Que bueno, no viene el caso Y me titió un toque, pero bueno, en ese stream echamos a 350 personas Que es lo importante Obviamente tuvo mucho que ver A lo que estaba streameando Pero Igualmente Gracias a todos los que se pasaron En realidad este gringo fue el que ganó en el top 1 La fighting de este gringo Y bueno Bueno gente, sin nada más que decir Nos dejo con el resto del video Y hasta Y hasta Y hasta Pasar otro 20 minutos Si, dejalo veros tan solo No, de tal vez estás bien a gusto en el touch Si, me tiré el segundo Tontito No pasa nada, pasa nada Si quieren cuando den el Simplay Ustedes no tienen un potillo de Invy, ¿no? Un hackit para sacar Si, veníamos Que les de Invy Si, no podemos agotar que con este vas a una esquina y sacas post del TSE Yo no tengo un poche, la tengo vacía Uff ¿Qué me hace Tim el chabón este? ¿Qué flasheó? Sí, le di Invy, tú uno menos Sí Está pescado acá Ahí estamos Ahora lo arrancan a froseado y ya estamos completitos Sí, a... ¿Qué querés, mamá? 20, loco ¿Qué? Por 10 ¿A ver qué queda, veneno? Estoy acá Lo veo, chavales Al fin Ahora, ahora no trajo pico No trajo pico No, se conectó otro, hay otro Son 5 No, si llaman a toda la familia Eh, un Mario está veneno en la cara, Mario ¿Cuál es Mario, boludo? Vale, Simplay Bebé Simplay ¿Qué tiene el F1 o el F2? Que estaba en la base ¿Con el F2 o el F2? Tengo el Ultra ¿Qué qué es? Dale, no te trisco Son 5 5B3 Ando bajando Nos llegan a atar la última vez que le invitamos Simplay Estoy en un cagón de mi tono Que se vuelva Que aplique para hacer modo en SAF PvP ¿Pero por qué parte estás? Tirate de él así nos acercamos y nos holdeás Sí, también un HT La paniqueo fuerte Está en 110 ¿Está acá? Acá, acá, está en la esquina del Zuleaz Vengan A ver, holde algo ¿Te animás? ¿Te animás a pasar o no te olvidaste? ¿Y el shift? No lo hagas, kilo de menos el shift ¿Te trajiste para holdear o no en Simplay? ¿Qué es lo que te da? No ando como de ver el faro Lo tenés que ir poniendo a la mano Ay, no, 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 yo no te lo puedo creer, bro Yo no te puedo creer que seas tan peludo Simplay, Simplay es lo mejor que podés hacer Hola Joaco, dale Vení, Joaco, conectate y vení corriendo Oh, se van para no salir con el corazón Ahí está, ahí está, qué rica, qué rica Ahí estamos Mario, bro, es la concha de tu madre Dale, ahí está, ahí le sacamos una banda ¿Por qué decís? Ahí, 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 mamá de atrás ¿No te vas a escuchar insultados? Pero si sos más mal hablada que yo Bueno, yo estoy grabando, no me hables del acondicionado No, no lo dejo atrás, este que dropeé Le espero la perla, espero la perla Fuerza 2 No, le da miedo tocarla Lo toqué No lo dejo atrás, niño, que le pe... Dale, 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 dale Dale, lo espero, lo espero, bruston, dale, lo espero, de nuevo Vos holdea, evitate buscar cosas Estoy holdeando, rey Te va a explotar las neuronas y esas dos cosas al mismo tiempo Ay, dios, de dónde entró Vos vengan, peleen acá, amigos, crean de los cierres Eu, de la roja, de la roja Voy a ir a buscar al bar y lo van a matar siempre, acordate Voy a romper y voy a cosas O sea, voy a agrandar mal el espacio Para moverme a lo largo Que inteligente algo sin play Ahí esté, acá ahí está Fuerza 2 RECA 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 Ahí está, ahí está, el INV, el INV la está paniqueando Arrezo le están dando entre 2 Arrezo tiene VAR Ahí sí, cuando la quieren fuerza, 2 FAMIALA 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 No, 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 no tenia acá Ah, amigo, cuantos repots tienen No entiendo qué es que están haciendo FAMIALA ¿Qué hace ese? FAMIALA 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 Ahí está Sin playa, el GIF no sirve, creo que se te rompió, ¿no? No tengo todo el sneak, a mí me está decomando la jota. Estás forzados. Muy bueno. Me van a repotear ya. Me das potas, eh, 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 potas. Eh, bros tomó que sacó el DLC. Va acá, va acá, las cago rápidamente. No te estoy hablando, bol, estoy diciendo el otro que sacó el DLC. No, no, tengo una jota de media. La concha de esta hermana, yo no saqué, tengo más que vos. Tengo cinco, diez, doce. Es que yo tenía el inventario luteado del otro faction en el que habíamos dejado Raid. Si, las manzanitas me quedan PokéWall. A mí me quedan 3, tío. Bueno, no sé con el G-Kid, ¿no, diamante? Ahora mismo estoy sacando el G-Kid ahí. Pero saquen los G-Kid, pa, para las bolitas de nieve. ¿Qué pensás que estoy haciendo ahora mismo? ¿Me contabas? Pensábamos, Resul está pasando bien. G-Kid, imagina que tengamos G-Kid. G-Kid, extreme plus. Oh, nunca me fui full in bit tan rápido. Vale. De ese modo. Te van a matar, Resul. Me voy a arriesgar desde ese niño. Ah, si, agarré todo. Mira la bolita. Si, te pusiste in bit. Todo, te van a hacer foco ahora. Se le dio. Uno. Nunca estuve tan concentrado en mi vida. Me hicieron Mario, el que era más bueno, boludo, le pusieron de bar. Mejor. No, porque si nos alejamos del bar, se nos complica, boludo. Si, no. Digo. Mira Broxton, es para hacer la otra esquina. ¿Para qué van a hacer? Si, total no llega, no? Si me está llegando. Otro más. Llegó otro in bit. No sé cuántos son ya. Ay no, me jodas. Me voy a comer la noche, me parece. Si, yo también nunca me la comí tan rápido. No me la comí en ese rato, boludo. Lo trae yo. A mí la trae. Son cinco conectados en total. Por eso es una truce. Paco dijo hola. Corre. Alguien lo puede llamar, simple llámalo. Si lo hagas aquel pelotudo venga, abre el Minecraft y llegue acá. Pero holdea igual, holdea papi. Estoy holdeando. La resi. Acá, yo no me muevo acá. Ahí está, los chavones están diciendo, me tengo que poner full potas. No, mira ese, mira ese. Simple, creo que si del otro lado no hay climb, siempre nos puede abrir por acá arriba. Ah, nos vamos. No, no, nos vamos. Agüita. Simple hay para el norte. Para acá, eh, altura no sé, ahí te confirmo. Norte, altura, altura 15. ¿Quién nos podemos ir? Altura sí, ponele 15. Perle, a ver qué onda. Ahí, tira el tele, tira el tele ahí. Ay, no llegué. No llegué, no llegué, no hay altura así. ¿Altura 15? Altura, altura 10. Acá, acá. Tele, tele. Ahí, ahí, ahí. Necesito que vengas ahí. Listo, me moví acá. Me moví acá, necesito que llegues ahí. Y holdea, simple ahí, holdea. No. No te olvides eso. No, no, no holdeo fuerza dos porque me taggeo. Holdeo en lo normal. No, escuché que alguien saca tierra. Es simple ahí ese, ¿no? No, ya me están sacando una locura. Si, 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 si. Si no holdeas simple ahí, nos morimos. Papi, todo allá rápido. Pero yo ya tengo resistencia de arena 8. Tengo vuelta con la caña hasta que simple ahí abro si no. Yo no, yo no, papi. No, me fui a dar tantas vueltas en mi vida. Arriba, arriba. En este... Ay, simple ahí. Me tuve que doblepotear, boludo. Me están haciendo críticos de tres. Llegó otro más, llegó otro más. Chavales, yo no tendría esa... La resistencia que tienen ustedes. ¿Qué me ves? ¿Cara de John Cena? ¿Que te lo saca a los tres al mismo tiempo? Joldea un poquito, joldea un poquito simple ahí. ¿Se puede subir? ¿Listo? No, no, no. Listo. Las bolas, listo. Dale, simple ahí. Ay, no. Si, 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 si. Cinco poti. Puedes, puedes. Perlea, simple ahí. Eh, vos, metete por ahí. Cinco, cuatro poti ahora. Holdea ahí mientras, holdeanos. Me están haciendo foco a mí nomás. Andate por el agujero, fraseado. ¿Pero qué agujero? Ese. ¡No puedo! Mirá, me quedé bugado. ¡Oh! No, me dejaron solo. Rezo, agarrá poti y volvé. Por favor, volvé. Vos, simple ahí, tapate en bloques, rey. No te quedás acá mirando. Del pastel. No, me hicieron perlock. ¡Dios! Acá salí, acá salí. ¿Qué mierda que tenés? Subí, subí al techo que te doy potas, fraseado, al techo. Subí. No tapa, no tapa, no tapa, no tapa. No, no va a tapar. Lo tagué, lo tagué. Buena, brosón. Fraseado, subí que te doy potas. Simple ahí. Creo que te olvidaste que hizo bar. Estoy juliando. Fraseado, subí al techo. No, no, no. No, no, defectos. Estoy juliado. Ay, no, no, no. Al pedo, volví. Te están matando, torciado, te van a matar. ¿Cómo lo estoy de arriba? ¿Cómo lo estoy de arriba? Estoy queriendo dar potas, pero si te quedas ahí como un pelotudo, no te puedes dar potas. Salta para atrás y parria. No, mira dónde se quedó. Tienes que saltar para atrás y parria. Ay, estoy a dos potis, simple. ¿Me puedes dar tirarme algunas? No. Sí, sí, sí. Simple. Subí, el techo. Fuerte, fuerte, fuerte. Techo, fuerte, techo. ¡Techo! ¡Techo por Bill! Te lo tiro, lo tiro. Resulti, me matan. La puteada que te vas a robar. ¿Qué mierda querés que hagas? Hace dos horas te estoy diciendo que subas al techo y no subís. Ay. Yo río, no tengo potos tampoco. No, encima. No, simple no jodía. Le das miedo, boludo. Es que miedo. Es calo. Uno se quiere estagiar. Tomá, Bryson. Bryson, dale. No. Así me meto. Tomá, Bryson. ¡Corre ahí! ¡Bryson atrás! ¡Bryson atrás! ¡Bryson atrás! ¡Bryson atrás! ¡Bryson atrás! Nunca me fui tan rápido. ¡Me están haciendo foco, Tommy! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós las bolas! ¡Adiós las ricas igual! Me la perloqueaste, rata. ¡Qué malo de mierda, joder! Pero no podés agrandar más o tirar agua. ¡Agranda más, simple! ¡Agranda más! ¡Agranda más! ¡Agua! ¡Que tire agua mejor! ¡Que tire agua! Esto no estaría funcionando. ¿Tiene agua, no? ¡No! ¡Estoy bugeado! ¡Soy yo! ¡Abrime, simple! ¡Resulti! ¡Salí de ahí, papi! ¡Ocupadlo! ¡Saltito para atrás y perla! ¡Saltito para atrás y perla! ¡Saltito para atrás y perla! ¡Estoy esperando 3 segundos! ¡Listo! ¡Nunca me quedé acá tan rápido, boludo! ¡Abró, abró, abró! ¡Topate! ¡Simplay! ¡Listo! ¡Te moriste, Bryson! ¡No! ¡No! ¡Nunca me voy! ¡No! ¡No! ¡Yo saco POTS y lo vuelvo a ayudar! ¡Salto! ¡Decime que tiene saltos! ¡Resulti! ¡Salto! ¡Ew, simple! ¡Dale! ¡Yo soy Bard! ¡Hasta el Bard me está pegando! ¡Sacá G-Git! ¡Sacá G-Git! ¡Sacá G-Git! ¡Bard! ¡Sacá G-Git Bard! ¡Lo tengo yo! ¡Sacalo vos! ¡Saltito! ¡Saltito! ¡Si señor! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! Me puse full diamante de nuevo tan rápido! ¡Cero POTS! ¡Espo, mirá! ¡La RESI! ¡La RESI 3! ¡Estoy acá! ¡Cero POTS! ¡Ponteame! ¡Ponteenme! ¡Te tiramos POTS! ¡Te tiramos POTS! ¡Tiramos POTS! ¡Volvé! ¡Ei POTS! ¡Tenés POTS! ¡Vacá acá! ¡Sacame una locura! ¡Saltos! ¡Saltos! No, te la robó a Gustavo. No, este es pelatudo, Gustavo. Nunca me fui tan raro. No me puedes dejar así nunca más, ¿viste? Siempre lo voy a dejar vendido en algo. Pero si sos un pelatudo que no sabe parlear, ¿qué querés que hagamos? Pero boludo, si es el play ocupado toda su pantalla con su cara de mierda de skin. Si no estás en el medio, parleemos todos bien menos vos, dejá de llorar. Yo estaba escondido. No, llegaron.